Bueno, que Dios bendiga grandemente a todos aquellos que se pueden conectar junto a nosotros aquí en este programa y transmisión especial, el cual estamos haciendo obviamente en una hora no común, aquí en nuestro en vivo, y lo hacemos realmente debido a este gran revuelo y a esta, digámoslo de esta forma, esto que se ha levantado de manera tan súbita con bombas y platillos que supuesta y alegadamente el caballero este, verdad, Daddy Yankee, que ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal y que tú no puedes refutar ni ver absolutamente nada ni cuestionar nada, ni ver la simbología oculta que está presente, ni decir nada contrario a que sí, que aceptó a Cristo porque si no tú eres juez, tú eres el que juzga, que el que juzga es Dios, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y toda la basura de cuentos que siempre le enseñaron los apóstolos de la prosperidad que ustedes mismos montaron y que después se quedan de que supuestamente y alegadamente los estafan cuando a ustedes parece que les gusta. Yo voy inicialmente a mostrar a continuación este comentario porque yo quiero decirles, yo estoy muy orgulloso de mi audiencia, de los que realmente son mi audiencia, no de los que de Puerto Rico se vienen aquí a estar metiendo, para estarme comparando con Gilla, conveniencia, porque ese es el problema que hay en la isla, quieren hacer las cosas a conveniencia y quieren manipular, forzar a la gente a conveniencia y esa es la táctica de los apóstolos. Cuando tú le refutas unas cuestiones que teológica y bíblicamente están mal, te dicen que tú eres religioso. Lo mismo pasó con Yesenia Ten cuando la corregí, que esa señora estaba diciendo que el infierno no estaba activo y que profetizó que también el 2020 iba a ser un año de risa. Se equivocó. Entonces el religioso no soy yo. Son ellos que se equivocan y se meten en una plataforma que no saben. Precisamente esa era una que estaba celebrando que supuesta y alegadamente Daddy Yankee se convirtió. Yo voy a explicar algunas cosas referente a la palabra del Señor y yo les digo, me han escrito de cuanta cosa, de cuanta cuestión. Pueden escribir lo que sea. Si yo no cedí a las pretensiones de los boricuas mientras yo vivía allá en Puerto Rico, menos voy a ceder no viviendo allá. Comparando que Gigi no Gigi y que yo no me merecía. Mire, si yo no me mereciera ser nieto de Gigi, nunca lo hubiera sido y Dios nunca me hubiera llamado. Lo que yo veo realmente en merecer o no merecer a Gigi es que los que no merecían a Gigi fueron ustedes. Por eso Dios se lo llevó y por eso yo no estoy allí. Entonces una controversia brutal, pero en la sección, o sea, tú estás obligado a decir que sí, que Daddy Yankee está ya convertido y que hay que aceptar al pecador y que bueno, pues entonces yo tengo que aplicar ciertas cosas en la Biblia relacionado a la legada conversión de Daddy Yankee. Pero primero yo voy a poner aquí a esta dama que de verdad yo la felicito porque están los metiches y están los diversas. Y esto es mi audiencia. Voy a leer rápidamente esto por aquí. Dice lo que está de moda es quién eres para juzgar y con la cantaleta se han hecho cómplices de la destrucción de la verdadera enseñanza. Cada cual ha creado una idea del evangelio, pero como nadie puede juzgar, pues nadie dice que es lo correcto. Este hombre en el último show viene a decir que es cristiano después que incitó a tomar alcohol, bailar y cantar palabras obscenas. Ahí hasta ahí lo dejé porque yo creo que en la parte que ella dice, nuestra hermana Isabel García, yo no conozco personalmente, pero es parte de nuestra audiencia y yo wow, yo dije oye, de verdad que hay esperanza para el mundo. Habemos siempre gente que nos distinguimos del populacho, del montón y allá en Puerto Rico tú no puedes comentar nada de ellos allá que no sea contrario al pensar de ellos porque te caen y te vienen a querer aplastar porque ellos son los que saben. Uy, saben mucho, miren cómo tienen allá que cada vez les suben la luz y cuando se mudan para la Florida, ahora desde que se mudaron para la Florida, todos los años hay tormenta. Vamos a ver por aquí. Mire, primero, primero tú no te puedes dejar llevar por la emoción porque de momento y de la nada un cantante que quizás aunque tú hayas orado por él, aunque obviamente el deseo de Dios es que se salve, aunque obviamente tú le vas a presentar el evangelio de salvación, tú no vas a dejarte llevar inmediatamente por la emoción y lo primero que diga que ha aceptado a Cristo, justamente como la dama escribió, después de hacer un evento en una tarima donde perrió, bailó ahí reggaetón con una letra horrible, que horrible es poco, la gente borracha, hasta las mismas personas inconversas estaban comentando porque yo me he dado la tarea a buscar por todo eso por ahí y estaban diciendo que no se comían el cuento, pero como son inconversos, nadie le dice nada, pero donde vienen a jorobar es a cualquier cristiano que comenta diferente a la basura de hoy en día que está hecha la iglesia, que son un montón de tibios. De seguro rápido se va a la iglesia de Wanda Rolón y Oton y el Fon, porque esos son los que están allá, sí, porque cada país tiene el líder que se merece en la parte eclesiástica y en la parte política. Bueno, ellos son los más famosos, eso es lo que siempre decían allá, ¿no? Eso lo decía Puerto Rico por la familia cuando los llamaban a hacer las actividades y todo. Entonces yo voy a ver y déjenme calificar la cosa por medio de tendencia. Ustedes allá se equivocaron de la falsa profecía del asteroide. Cuando les trataba de exhortar que ustedes estaban equivocados, esas mismas estupideces que siempre me escriben de guillo, no guille, de que se ya como guille, de esas mismas idioteces de diño o de diño que lo destetaron antes del tiempo, me la escriben ahora y se equivocaron. Cuando me hicieron los montajes, el activista Pedro Julio Serrano, con el revolú que hubo allá, que llamó a la prensa y qué sé yo, todo probó ser falso. Ya van dos y ahora viene la tres con el caso de David Yankee. Con esto yo no quiero decir que se estén rechazando a las almas. Ustedes necesitan, necesitan madurar. No se está rechazando a las almas. La Biblia nos manda a no ser ciegos, nos manda a escudriñar. Ustedes mismos ya me llamaban cada rato los fines de semana para darles conferencias de símbolo en las iglesias. Ustedes creen que yo voy a negar toda la simbología que hay ahí y yo no voy a decir nada y rápido voy a hacer del populacho, del más del montón, de Garilí, de Yesenia T y de todo lo que están diciendo. Gloria a Dios que se convirtió. Están celebrando con bombas y platillos demasiado pronto y aunque la conversión sea genuina o no, es demasiado pronto y tú tienes que enseñar como cristiano que lo que él hizo de manera inicial y del primer pie está mal. Tú no perreas, tú no pones a la gente a beber, tú no pones a la gente a hacer cuanta cosa y a cantar música obscena, aunque tengas un contrato de por frente, de frente, porque esa es la excusa que están diciendo y después dices Cristo salva, Cristo viene porque así no te vas a ir. Es o no? Es lo que decía Gigi o no? O es que ahora quieren cambiar Gigi a la conveniencia de ustedes allá en Puerto Rico? Eso está mal y no solo eso, sino la simbología, porque este muchacho antes de supuesta y alegadamente aceptar a Cristo, él hizo un disco. Bueno, vamos a vamos primero, vamos a ir cogiendo esta cosa, pues yo voy a hablar aquí de simbología y vamos a ir verdad, cogiéndolo, digámoslo así, desde cierto momento, porque ya están diciendo que eso de la cabra, que no, que eso es más que greatest of old times, que sí, sí, es eso. Pero ese acróstico en inglés que es goat, que significa cabra. Usted no cree que ahí también haya algo oculto, porque la cabra es bien representativa, bien representativa y representa una fuerza maligna también llamada sácer. Los satanistas lo saben, o sea, los satanistas saben más que tú, es que tú meramente te quieres tapar el sol con el con el dedo. Y obviamente vamos a ver aquí. Mire, obviamente él es uno de los artistas más exitosos y populares, pues durante estos años se ha mantenido vigente, adaptándose a las nuevas tendencias musicales de hoy día. Entonces, en el 2022 es cuando él anuncia su gira de despedida llamada La Última Vuelta, que incluía a varios países a los que se encontraban también Perú. Y sin embargo, lo que llamaba la atención, y no estoy hablando de cristianos, porque la jorobación, el jorobar es cuando un cristiano habla. Pero cuando la gente del campo secular habla, nadie dice nada. Joroban cuando es uno que habla, cuando es un cristiano que habla para fastidiar con todos sus prejuicios idioteses, y los mismos cristianos. Los mismos fans, cuando él sacó eso en la portada de su disco, o sea, le llamó la atención la imagen de esta cabra como portada principal de su último álbum, que él preparó antes de supuestamente alegadamente, ahora decir que acepta a Cristo. Entonces, aquí lo vemos. Mire, ahí está. En este caso, estaba siempre en su ropa, estaba en esos pins, y está en la portada. No solo eso, lo que pasa es que está en la portada de su último disco antes de supuestamente la aceptar a Cristo. Y así mismo, esa figura ya lleva rato desde el 2022, despertando diversos rumores en el público en general, no solo el cristiano. Se ve la cabra con el rostro magullado. Vamos a ver, porque ese es el caso de la portada de su disco, pero eso es ahí cuando estaba en los conciertos. Legendary, o sea, la portada de su disco. Se ve la cabra con el rostro magullado y una expresión inquietante que llevó a muchos fanáticos a que se preguntaran qué relación guardaba esa simbología de cómo se llama el Big Boss o el gran jefe. Entonces, la portada del álbum, vuelvo de nuevo, vamos a seguir viendo aquí, ¿verdad? La portada del álbum de Daddy Yankee llamó mucho la atención más por su diseño. La cabeza de cabra, un animal que en la cultura cristiana medieval se relacionó también con Satanás, y algunas redes sociales mencionaron que el intérprete estaba enviando un mensaje codificado con esa portada y al propósito de su retiro. No, no solamente soy yo, son las personas. La cuestión es que la 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 jorobación es cuando es el cristiano que habla, que quieran a fastidiar y a mí con con la jorobación, que nieto de Gille, que nieto de Gille, que si Gille, que ustedes no merecían a Gille. Gille se suponía que naciera aquí en los Estados Unidos, que fuera como como Bill Graham, pero Dios se lo dio allá en Puerto Rico para que al menos tuvieran a un evangelista que valiera la pena. Y no se lo merecían. Por eso Dios se lo llevó. No, no es que yo no merezco el apellido de Gille porque yo no te digo lo que a ti no te gusta. Si lo merezco porque Dios me lo dio, lo que pasa es que ustedes me quieren robar también la sangre, además de que se robaron allá el ministerio de Gille. Entonces, ¿cuál es la lloradera? Yo siempre les voy a decir y les voy a raspar la verdad. Digan Gille o no Gille. Ustedes lo que son, uno tiene que esto no verifica. Los que no edifican son ustedes, amigos. Miren, denme un momentito porque no sé si me pueden escuchar bien. Por favor, díganme ahí en el caso de los comentarios, porque antes de comenzar y como estoy en Facebook y en YouTube a la vez, se me pasó, se me pasó de momento conectar. Discúlpame por aquí. Micrófono y con este micrófono tenemos un audio mejor. Por favor, coméntenme ahí en los comentarios si me escuchan bien, si me escuchan bien, si me escuchan bien con el audio. Un poco de eco. Ok, miren ahora, ahora está perfecto. Yo creo que ahora, yo creo que ahora se fue el eco. Sí, disculpen, es que se me olvidó conectar el micrófono un poquito antes. Gracias, gracias, gracias. Ahora se escucha mejor. Es que se me olvidó conectar el micrófono un poquito antes de salir. Pero les repito. O sea, si yo no mereciera ser nieto de Gigi, yo no me hubiera hecho nieto de Gigi. Ustedes tienen una obsesión con Gigi, que qué sé yo, porque quieren cambiar mi mensaje. Y eso, mi hermano, y se lo digo internacionalmente, eso es lo que querían, querían en Puerto Rico, querían que yo predicara el gusto del consumidor porque se acostumbraron a que cuando Gigi adquirió una edad de ancianito, Gigi como tal, este, no se dejaba, o sea, meramente ese día, porque ya tú estás en una edad de anciano. Yo no soy de ancianito, yo soy bastante jovencito y a ustedes los pongo en su sitio. Es más, si Gigi me hubiera dejado en la cadena del milagro, lo que hubiera hecho es votar en todo el mundo y recoger gente nueva y votar al montón de buscones y chavarse, porque de verdad, entonces yo digo las cosas, entonces el controversial soy yo, pero si soy controversial, porque está en mis videos, entonces que te gusta la pelea, que son allá. No sé, me entendieron, porque aquí estaba hablando, vamos de nuevo, con el caso, verdad, de Daddy Yankee, porque es que no se trata de rápido celebrar con bombas y un platillo la legal conversión de un cantante, porque a ti allá en Puerto Rico te gusta el reggaetón. Yo he visto hasta inclusive hasta las personas cuando él les dijo eso, que no le creen. O sea, ponerte a perrear, perrear a la gente, la gente, y en una plataforma de esa categoría decir que va a haber un cambio y que ya viene el otro y que se parece al título del bambino, vamos a perrear todo. O sea, después, mire, ¿sabe por qué yo respondí así? ¿sabe por qué yo no me creo y me como el cuento? Porque estos reggaetoneros, cuando van a recibir premios, no estando convertidos y hablando de esa música vulgar o cantando esa música vulgar, le dan las gracias a Dios. Mire, amigo reggaetonero, Dios no tuvo nada que ver en la elaboración de su música. Dios no tiene nada que ver en que le den a usted un premio del mundo. Dios no tiene que ver nada en esa música porquería que usted canta vulgar. Jesucristo no estuviera en los premios ahí con usted. Cuando Jesucristo estaba con los publicanos y con las prostitutas, era para predicar de las palabras, pero no para consintir en su pecado. Y yo quiero que ustedes se lo graben y se lo metan en la cabeza. O sea, ustedes quieren que yo les acepte su evangelio live, porque es un artista que es de allá, conocido en Puerto Rico, que puso el nombre de Puerto Rico en alto, pero con el reggaeton. Ustedes quieren que ya rápidamente cantar victoria, porque ustedes quizás han estado orando para que él se convierta y etcétera. Cantar victoria y que no nos cuestionemos nada. Entonces venir con tu yoriqueo de basura, un yoriqueo, perdónenme, un yoriqueo maldito, porque esa es la maldición de la iglesia, del no juzgar. Eso se lo metió Maldonado y se lo metió Casluna y se lo metieron. Todo eso es la prosperidad de allá. Y entonces ustedes se quejan de que son pillos, pero ustedes están acá en eso. O sea, entonces no, yo no puedo ni siquiera ver. Ustedes mismos me invitaban allá en las conferencias de símbolos, porque nadie más hablaba de eso. Y ustedes creen que yo voy a enviar toda esa simbología o esa simbología y que yo no voy a decir absolutamente nada y voy a estar como Yeseniatén o como Garilí con bombas y platillos de que Dalillán te acepta a Cristo y que entonces si yo digo eso, yo soy fariseo. Lo mismo me decían de Yeseniatén cuando decía que el infierno no estaba activo. O sea, yo para no ser fariseo, yo tengo que quedarme callado porque no se puede jugar. Según dicen, vamos a leer de nuevo. Sí, porque es que teníamos problemas. No sé si me escuchaban y esto lo escribió alguien. Lo que está de moda es quién eres para jugar y con la cantaleta se han hecho cómplices de la destrucción de la verdadera enseñanza. Cada cual ha creado la idea de su evangelio, pero como nadie puede jugar, pues nadie dice que es lo correcto. Pues conmigo se chavaron porque yo no soy gigi anciano. Yo soy el nieto joven y yo no voy a estar cediendo a sus caprichos ni a lo que a ustedes les convenga porque son unos malacostumbrados mañosos. Entonces yo tengo que decir, o sea, antes de convertido, o sea, tengo que cuestionarme. O sea, y si se convirtió o más adelante se da fruto de arrepentimiento, qué bueno, pero es que antes de convertido esta gira y es que yo no soy el único que se cuestiona. No, que son los cristianos que matan a sus propios soldados. Así mismo. Usted se la pasa matándome a mí. Desde que yo me levanté se la pasaron queriendo matarme a mí con su envidia. Pero Daddy Yankee, ¿cuándo le han servido a Dios? Porque Dios que aceptó a Cristo en una plataforma donde mandó a llamar a perrear, a cantar música vulgar y que ustedes lo excusan porque tuvo un contrato. Soldado de ustedes soy yo y me la pasan matándome siempre queriendo. Bueno, ni que me maten, bendito. Se la pasan fastidiando con Gilles. Yo sí soy soldado de ustedes. Bobolones, tonto, necio. Entonces, miren, la misma gente, la misma gente del campo secular cuestionándose y se han preguntado, le preguntaron, bueno, pero en eso qué significa esa cabra? Porque también, como vengo diciendo, obviamente de la gira se tiene que ver con el caso de su portada y me han querido decir que no, que eso no significa nada, que significa greatest of all time. Obviamente, si es un acóstico, greatest of all time, o el más grande de los tiempos, si es un acróstico que hace cabra, tú no puedes ser tan ingenuo como para pensar que aunque sea un acróstico, ahí no hay nada. Entonces, lo que vinieron a decir es que Big Boss, que es el que utiliza ese símbolo, porque en los últimos tiempos se ha definido como goat, cabra, en inglés, como vengo diciendo, un acrónimo coloquial usado generalmente en el ámbito deportivo. Pero, ¿tú crees que la sociedad es secreta? Si se meten en las determinadas farándulas, ¿tú crees que con esos acrósticos y con esas cosas que ellos dicen que son alegadamente, ¿tú crees que de todas formas salir una cabra así, eso no tiene nada que ver? Y vamos a ver, mundo deportivo, ahí usted puede ver a Messi, a usted puede ver a Cristiano Ronaldo, porque supuesta y alegadamente goat, cabra, de las iniciales que diría cabra en inglés, hecho como acróstico, significa greatest of all time, el más grande de todos los tiempos. ¿A quién usted cree que realmente hace alusión a eso? ¿Usted cree que la sociedad es secreta o usted cree que Satanás no está metido allí? Esa es la idea. Y no es que todos sean satánicos o que todos de estos, pero la idea es tratar de abarcar a todos aquellos que por su propio talento, entonces ganen una fama mundial. Otra parte es que otros ganen una fama mundial determinada por pactos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este concierto que hizo Lady Gaga en Puerto Rico, o los conciertos que ella inicialmente hacía, para el tiempo donde esto de la cabra cornuda no estaba tan popular. Entonces, inmediatamente yo hablaba de eso, era diferente a la gente en estos tiempos, inmediatamente venían y me decían, ¡ay, vamos a orar, vamos a orar! Pero no, ahora él no se debe de juzgar, porque eso lo popularizaron Maldonado y Luna. Para que tú tuvieras una ley de Mordaza. Tú a mí no me callas, compay, tú a mí no me puedes callar, aunque yo sea nieto de Guille o sea bisnieto escondido de Kennedy, tú no me puedes a mí callar la boca. Eso a ti no te da derecho para venirme a poner ley de Mordaza y el no juzgar de la ley de Mordaza. Cállate la boca y escucha lo que sabemos. Eso es lo que tienes que hacer, siéntate. O sea, venirme aquí con esas boberas. Entonces, tú quieres que yo haga como Gary Lee, que yo haga como Yesenia Ten, que yo haga como la gran parte del mundo cristiano. Tú quieres que yo a bombas y platillos celebre la conversión de Daddy Yankee sin ni tan siquiera cuestionar y decir y corregir. Porque si verdaderamente él se convierte, él más adelante tiene que pedir perdón porque tú no confiesas a Cristo en una plataforma después de haber hecho perrear a todo el mundo. En cualquier lugar se puede, como tal, confesar a Cristo. El problema es que antes de confesarlo, si supuestamente estaba en tu corazón, ¿por qué poner a todo el mundo? Primeramente tú dirigiéndolo a perrear y emborrecharse. Entonces, ¿cuál es tu evangelio? Se dejan llevar por la emoción. Por lo primero que dice. Como lo dijo entonces Daddy Yankee, pues hay que creerle rápido. En lo primero que dice que aceptó a Cristo rápido y ciegamente. Entonces, si tú no dices nada, si hablas de la simbología, si dices algo contrario, entonces tú eres religioso. Mire, váyanse para el infinito y para más allá. Para allá donde usted tiene que irse. Porque usted no manda. Usted es meramente otro más del montón. Otra bola de tibio. Usted no está por nada. ¿Te gusta el reggaetón? Están metidos hasta la coronilla en eso, el mundo cristiano. ¿Les gusta esa música? Entonces, no solo eso, que sea el disco final de este muchacho antes de aceptar a Cristo con esta cabeza. Hay más. Vamos a ver en el caso del 2010. ¿Por qué un triángulo? Si ustedes lo saben, ustedes leen. O sea, obviamente, en este caso, ya hay otra. Y yo les estoy hablando meramente de las teorías vinculares que están por ahí, de la misma gente que habla en el campo secular. O sea, en las redes sociales, circulaban hasta varias teorías conspirativas que indicaban que este cantante está relacionado a... Y hasta ahí lo dejo. Está relacionado a cierta creencia de cierta cosa que ya... Déjenme ver si te puedo enviar el mensaje telepático. Eso mismo es. Sí, porque por aquí tampoco, ¿verdad? Se puede decir nada. Pero esos comentarios comenzaron no desde ahora en su último concierto, donde está... Bueno, mejor dicho, en su gira final que comenzó en el 2022, sino aquí en el 2010, cuando se lanzó el disco mundial, el quinto álbum de estudio de Daddy Yankee. Tanto la portada de este trabajo como las animaciones que salieron en los videos de las canciones de este disco tienen diseños de pirámides que muchas personas hablaron hasta de teoría de conspiración. Y no estaba yo para que me dijera ¡Duy, me mereces el apellido Ávila! ¡Tú me puedes echar el viento de yo! Con su lloriqueo estúpido allá en Puerto Rico. Los que no merecieron allí ya fueron ustedes. Por eso Dios se los llevó. Por eso nadie de la familia está en el ministerio Cristo se fue. O en el ministerio... ¿Cómo que se llama? Cadena sin milagros. Eso ya no es ministerio. Ustedes son una bola de desinvergüenza y Dios los va a castigar porque no quieren oír. No tienen celos por las cosas de Dios. Y además de que ustedes no tienen celos por las cosas de Dios y no averiguan, o por lo menos no escudriñan, o no dicen las cosas de la manera correcta, entonces también vienen a querer atacar a aquellos que no somos como tú. ¡Caco! Sí, caco. Internacionalmente los que les gusta eso del reggaetón. O sea, caco o caca. Es lo mismo. O sea, entonces, que son almas de salvación. Son almas de salvación. Pero si él se convirtió, después entonces tiene que decir que él lo hizo mal. Porque así no es. No era la plataforma y no era el lugar para decir eso. En una transición así tan pronto y en ese ambiente. O sea, entonces, ¿qué yo puedo pensar? Yo no puedo pensar bien. Porque yo sí pienso, yo tengo cerebro, no como estos evangelocos de hoy en día. Y no solo son los religiosos. Son también esta bola de tontos que son tibios. O sea, el anticristo, si se viste con un bling bling y se canta reggaetón, se gana Puerto Rico. Se acaba. ¡Ey! Eso no es nada porque lo tienen los deportistas. Porque es un acróstico en el caso del fútbol. O sea, ¿tú crees que eso está allí por nada? ¿Tú crees que el enemigo no se va a meter allí? ¿Tú crees que el diablo no va a tratar de quizás seducir o que por lo menos de alguna forma, aunque quizás la persona no lo conozca o el cantante famoso, aunque lo dudo porque hoy en día hay mucha información, ¿tú crees que esa cabra y que eso de goat, de cabra, que eso está ahí por nada? De verdad que te hace falta calle. Como escribió uno por ahí que también me gustó el comentario. Y mira, Cristo viene con drones. Pero mira ahí la imagen de Baphomet justamente o la imagen de la cabra justamente porque eso es lo que representa el último disco que él sacó y míralo ahí en el pantalón. O sea, tú proclamas a Cristo después de poner a la gente a perrear, de poner a la gente a beber, de poner aquí con una imagen de la cabra cornuda. Entonces, ¿qué tú quieres que yo te diga? Gloria a Dios, yo no voy a estar impidado para eso. Y ustedes de verdad están preguntando que qué diría Gille. Si Gille estuviera vivo, yo le enseño todo eso. Yo les aseguro que diría peor. No se hagan los idiotas porque eso parece que son. Y yo tengo que hablarles claro porque es que esa gente ofenden allá. Allá en Puerto Rico no quieren que tú comentes nada de ellos, pero ellos sí se la pueden comentar de todo. Dios les va a testificar y por ahí les viene. Entonces, también ellos escriben así, ¡ay, ya, traen que viene el otro! Deseando siempre mal, deseando, porque están cargados de lo que ustedes mismos han cosechado de mal. Entonces, si yo veo a Bad Bunny, ¿cuándo Bad Bunny se convirtió? Y mira, estos son videos que han salido analizando y son videos seculares sobre el contenido oculto, la simbología del mismo Bad Bunny en sus discos. O Jesús también, mejor dicho, en el caso de sus videos musicales. Y también sale la cabra. Entonces, ¿tú crees que eso no es nada? O qué sé yo. Si este muchacho, como dice, se convirtió, bueno, pues, gloria a Dios, pero es que yo no puedo ser tan ingenuo de con bombas y platillos. ¡Ay, gloria a Dios! Se convirtió, sin yo decirte toda esta simbología de los pocos, por no decir casi el único que trabaja con estos temas soy yo. Ustedes mismos me invitaban, o no, allá en Puerto Rico, cada rato, que hasta me metían por allá, por los campos y qué sé yo, y gracias a Dios que llevaba mis libros porque ni la ofrenda lo que daba era para gasolina y yo tenía que también, mi hijo, sustentarme. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ustedes quieren que yo allá en Puerto Rico hable de acuerdo a lo que a ustedes les gusta? No, compadre, porque a mí no me llamaron ustedes, a mí me llamó Dios y eso es lo que ustedes no pueden entender, lo que pasa es que desde que abuelo cumplió cierta edad y estaba viejito, él prefería desistir, entonces ustedes se creen que me van a manipular a mí o que me van a mangoletear a mí como lo hicieron con él y no lo van a hacer si no lo hicieron viviendo yo allá, menos lo van a hacer conmigo viviendo aquí en Estados Unidos. Entonces, Dios me sacó de ahí y Dios está tratando con ustedes, pero Dios tarde o temprano los va a traer a juicio y la Biblia dice que el juicio comienza por mi casa ¿y por qué? Por estas mismas cosas, se ve. O sea, tú tienes que tener más celos por las cosas de Dios. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Qué bueno que la Diyanki profesó a Cristo como salvador, pero aquí hay una simbología y unas cosas que no están correctas. ¿Por qué es importante que como cristianos lo digamos? Porque entonces la persona que no tiene absolutamente conocimiento de Dios va a pensar que eso es cualquier cosa, que cualquiera de estos no va a ver como que realmente haya un cambio, una transformación, va a estar totalmente confundido. Entonces, lo mismo van a pensar ah, pero mira, si este dijo eso, entonces los reggaetoneros también cuando van a recibir los premios en el campo secular que dicen gloria a Dios, que gracias a Dios, pues entonces tiene razón. ¿Cuál es el lloriqueo o la lloradera por meramente haber dicho eso? Por eso yo me reí porque se parecen a los reggaetoneros después de hablar cuanta vulgaridad yéndole gracias a Dios por los premios que reciben y tú me vas a decir él preparándose para recibir a Cristo y haciendo con anticipación esa cortada. O sea, eso no te da aquí para pensar o es que no tiene cerebro o es que estás tan tibio que ya el diablo te llevó. Entonces, si yo digo esto, soy supuesta y alegadamente religioso. No, no es que soy religioso, es que tú eres un cristiano tibio porque religioso no soy y a mí me conocen. Aquí yo siempre he tenido problemas con los religiosos. Entonces, estaba con lloriqueo que los cristianos son los que matan su propio ejército. El ejército tuyo soy yo, cabezón. Llevo más de 20 años predicando. Soy el nieto del evangelista más conocido en toda Latinoamérica. Yo sí soy soldado tuyo, burro. Te van a crecer las orejas para arriba en vez de la nariz para el frente como Pinocho. Entonces, yo les digo, o sea, toda esta simbología y vamos a hacer el resumen. O sea, ustedes no tienen cerebro, no piensan. Y en el caso de Bagoni, ahora, déjenme ahora explicar esto antes de irme porque esto también yo tengo mucho por aquí por explicar, pero meramente vamos a estar hablando algunas cosas aquí relacionadas, y esto es muy importante, al rito de la expiación. El rito de la expiación de los judíos se llama Yom Kippur. Hoy en día se llama Yom Kippur eso, pero bueno, en el tiempo de antes, obviamente, en el caso del momento del tiempo de Moisés, pues usted podrá leer en la Biblia y más específicamente, de verdad, en el Pentateuco. La mayoría de ustedes no han leído el Pentateuco, no lo entienden, no lo comprenden. La mayoría de ustedes lo único que comprenden es el no juzgar, pero fuera de contexto también. Vamos a explicarle. Y aquí, de acuerdo, verdad, en el caso de las ilustraciones, usted puede ver el mandamiento de Dios. Yo meramente, porque yo sé que no me van a entender mucho, pero se los hago en la referencia al Pentateuco, lo que los judíos llaman la Torah. Bueno, se hacía el décimo día del séptimo mes el rito de la expiación Yom Kippur, se cogían dos machos cabríos. Uno se sacaba lejos del campamento hasta que se perdía. Tipo de que los pecados habían dejado por completo al pueblo y ahí usted encontrará en el Pentateuco el nombre de Asácel. Sí, que es el nombre hoy en día de una fuerza maligna porque el diablo siempre se atribuye a sí mismo todo lo malo, todo lo que es el pecado, todo lo que hunde al ser humano, todo lo que es sinónimo de destrucción del ser humano. El otro macho cabrío que se mataba luego de que se echaban la suerte sobre los dos, espiaba los pecados del sacerdocio. Entonces, eso es más o menos lo que les puedo explicar. Cuando tú ves en la historia o lees en la historia, se lo dije mucho en mis conferencias de símbolos, lees en la historia un supuesto Dios pagano que sea relacionado a la fertilidad o a la fuerza creativa de la reproducción o que esté representado por un carnero o cabra y aún cuando la cosa es bíblica, en el caso de la cosa como se lo vengo diciendo bíblico, pues ahí es diferente porque ahí era el propósito de Dios para que los animalitos ¿verdad? pagarán el precio por el pecado que más luego el Señor Jesucristo iba a ser en un solo sacrificio de redención para la humanidad y entonces ahí es donde el mismo diablo se representa entonces digámoslo así así mismo déjenme buscar mi muy conocido libro de años mi libro de desenmascarando yo voy a hacer esto ¿verdad? yo creo que así me entienden un poco más cuando lo explico más sencillo esto que ustedes pueden ver aquí es el símbolo de Baphomet página 99 libro de desenmascarando mírelo aquí en este símbolo usted cuando es el símbolo en sí cuando es el símbolo 100% como es este símbolo aquí tiene unas iniciales justamente en el idioma hebreo que se lee en contraria a las manecillas del reloj y forman la palabra que en español se diría Leviatán Baphomet o sea un ser se lo voy a obviamente leer aquí directamente de como lo tenemos textualmente en nuestro libro voy a leer por aquí símbolo usado muy representativo en el ocultismo los símbolos hebreos alrededor del círculo transforman bueno las palabras living que significan perdón las palabras living que significan Leviatán formándola a partir de la parte inferior y siguiendo la dirección contraria a las manecillas del reloj que además de ser el símbolo de decir Baphomet o Baphomet y con esa cabeza de cabra relacionada a la fecundidad y etc también representa esa fuerza oculta llamada Leviatán que es muy representativa en el ocultismo entonces imagínate tú quieres que yo odie todo eso todos mis años de eso que yo sé que yo conozco la simbología por lo menos gran parte de ella porque la simbología es algo extenso pero eso es hasta lo más común ustedes mismos hacen hasta teorías de conspiración pero aquí como lo dijo el adiyan y se ciegan entonces relacionado a la fuerza creativa de la reproducción ¿por qué esto es tan importante para esta gente? ¿por qué? bueno les voy a decir por qué porque la sexualidad es lo que da vida entonces ellos lo usan también en el caso de los rituales se ha hecho en el paganismo se ha hecho en la sociedad secreta se hace en el satanismo parte de los rituales hay rituales que tienen que ver con la degeneración lo voy a decir así solamente que usted me entiende ustedes son adultos bueno espero que me entiendan porque a veces no quieren entender entonces vamos a venir aquí déjame déjame buscar gracias ahí sí porque me estaban hablando ahí de Héctor Delgado por ahí lo vi algo en los comentarios y creo que me recordaron es que estoy aquí desde el celular vamos a ver aquí otro que se dejó llevar por la emoción Raymond que es el nombre de Adyanki tú eres una de las últimas jugadas de Dios antes de buscar a su iglesia porque Cristo viene ya entonces alguien le comentó y esto es del campo secular no es del cristiano sí porque la jorobación es cuando el cristiano comenta cuando el impío comenta no a quien quiere jorobar es a uno vamos a ver le escribieron Palestina Israel partiéndose la madre pero no Cristo espera que Yanqui se retire para venir hay que ser bien ridículo esa es la gente del campo secular que se está dando cuenta de que ustedes son unos ridículos y yo respeto que se haya quedado perseverando en los caminos del señor pero Héctor se rodeó de mucho evangeloco legalista y por eso su ministerio no ha hecho para adelante pero quizás como él dice que lo probó todo cualquier cosa que llegue a las manos ahí quizás a él le hace recuerdo de su vieja vida entonces ahora se quiere permanecer más religioso pero por lo menos es el que persevera ¿verdad? eso sí lo puedo decir pero Héctor amigo mío a usted se le fue las emociones o sea yo sé que él como ex reggaetonero tenía que dar algunas expresiones pero llegar a decir por lo menos hubiera dicho que bueno que diste esas declaraciones porque ya él es ex reggaetonero pero llegar a decir que es de la última cosecha que Cristo viene ya porque la diyanquil se convierte me caso en nada entonces después siempre está la gente que son seguidores de él que quizás también lo respetan y tratan de corregir que lo que él dijo está mal porque está mal eso está entonces tú ves esa fue la emoción se han dejado llevar por la emoción porque quizás llevan rato orando para que ese muchacho acepte a Cristo y se convierta pero hay que ser también como se dice en el español miren a ver búsquenlo en Google meticuloso porque siempre me tiran pero no saben ni tan siquiera las palabras en el español hay que ser meticuloso hay que ser hay que discernir y ahí les dejo con ese texto Juan 7 24 no juzguéis por las apariencias sino con justo vicio pero en este caso ante tanta simbología el justo vicio viene por las cosas que yo estoy viendo allí y no solo yo por ser cristiano bobolón prejuicioso es las mismas personas que han sido seguidoras de este muchacho que desde el 2010 en adelante cuando él empezó con esto de pirámides de cabras y de todo eso se cuestionaron porque eso es algo normal tus decisiones tú las basas en juicios y críticas a ti no te tiene que venir ningún idiota a poner una ley de mordaza ningún evangeloco tonto a decir que no se debe de juzgar si se debe de juzgar en la manera correcta entonces tú quieres déjame ensayar esto es lo que ustedes quieren que yo hubiera dicho por alegadamente ser el nieto de Gille que se convirtió estuviera yo al unísono con Yesenia con el escandaloso de Garilí que dice que todo es el apocalipsis y con medio mundo en la farándula cristiana y dijera gloria gloria y después del perreo intenso aleluya y con esa imagen un gira de Baphomet eso es lo que ustedes creían que yo dijera porque a mí Dios me va a llamar a cuenta y yo no puedo odiarte todo lo que pasó allí o sea yo no puedo yo no soy ciego quizás tú sí pero yo no la cosa correcta yo a veces reírme porque da risa porque los mismos reguetoneros sin nada siquiera convertirse dicen un mensaje asqueroso en sus letras y cuando el premio secular se lo dan dicen gloria a Dios gracias a Jesús Jesús no tiene que ver nada ahí reguetonero y si usted realmente se convirtió usted después cuando quizás madure si es verdad porque yo pongo el peso de la duda cuando usted quizás madure entonces pida disculpa y reconozca que esa no era la plataforma para decir de momento y de cantazo de un paso para otro ya me convertí después de que usted puso a perrear y hacer a cuanta gente a mí no me importa que digan que usted tenía contrato lo que sea ustedes que mencionan a tanto allí y allí pero para atacarme a mí porque es para lo que les conviene para vivir con forma como ustedes le da la perra gana ustedes que tanto mencionan allí y allá Gille le faltaban dos años para recibir pensión de maestro y Dios le dijo ahora es el momento para predicar y dejó dejó su pensión de maestro y hasta le decían que estaba loco dos años solamente le faltaban solo tenía que hacer dos años más para recibir su pensión pero este muchacho no es que él tenía que cumplir con contrato está bien tranquilo no se preocupen ustedes son los que saben más a ustedes Dios se los mira a ustedes con el no juzgar ustedes Dios allá arriba ustedes van a intimidar a Dios con el no juzgar y Dios allá arriba les va a dejar un kiosco en el cielo pero que va a ser con oro piedra preciosa perla mientras ustedes están en el perreo intenso me voy a venir a mí con esos cuentos ustedes ahí en Puerto Rico se las pasan en el jangueo se las pasan en el bebelata la gran mayoría de todos ustedes y si son hoy en día angelocos también estuvieron en eso pero este que está aquí no con eso yo no me gane la salvación pero tú eres el que siempre estás tirando por ahí o no pues imagínate entonces yo te tengo que ser a ti claro cuántas actividades tienes tú evangelocos y cuántos tengo yo bueno ustedes son los que dicen así entonces así las cosas no valen pero ustedes tienen que también asumir responsabilidad del contexto del contexto de las burralas que dicen soy Miguel Sánchez Ávila hacia adelante en el señor queríamos hacer este programa especial yo no puedo explicar todo esto en un comentario en facebook donde me atacaron y vinieron con sus burralas porque allá en Puerto Rico eso es lo que hacen y después si yo les menciono entonces están lloriqueando siempre lo hacen cuando Pedro Jullo Serrano formó el rebelión de que yo hice unas amenazas hay que seguir y que se probó que no eran ciertas eran montajes ustedes se pusieron a atacar también mi página y atacarme cuando dijeron que supuestamente venía un asteroide y se pusieron a creerle al loco falso profeta de Efraín Rodríguez Rodríguez el falso profeta de Camoy Efraín Rodríguez yo les dije que no y se la pasaban atacándome diciendo que yo no era de sana doctrina y qué sé yo cuándo hay que ser de sana doctrina para querer una burrada te van a salir las orejas de burro en vez de la nariz de Pinocho y ahora en esta tercera tampoco me voy a equivocar entonces la tendencia dice que ustedes están bien mal y están bien atrás y Dios los va a castigar háganle caso a Galilei que dice que el 2024 va a ser un año apocalíptico bueno yo no voy a decir así porque el 2024 no va a ser así como que un año apocalíptico nada se va a comparar al apocalipsis ese siempre está ahí pero bueno háganle caso porque yo estoy seguro que para el 2024 vienen cosas que van a pasar no te voy a decir ahí está el apocalipsis pero sí te voy a decir eso que mientras más acumules de ahí arriba tal o temprano te va a caer el cantazo por Bobolón hacia adelante en el Señor y que Dios bendiga a todos 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 y que Dios bendiga a todos